Creemos que estamos avanzando, es un paso difícil, el avance si se quiere no es tan rápido como uno pensaba que iba a serlo, pero se está avanzando y estamos caminando, yo creo que próximamente continuaremos ya lunes, martes, miércoles, la semana que viene. En el proceso estamos seguros que vamos a avanzar y próximamente podemos concluir con el pacto. Los actores del pacto eléctrico han consensuado diversos puntos debatidos y han hecho correcciones de fondo y forma al documento presentado por el gobierno. Las conclusiones del pacto y su satisfacción van a depender de los actores, obviamente ha habido transparencia en la convocatoria, ahora bien, estamos trabajando sobre un documento parcial, no tenemos el documento total que se presentó en el inicio y que se trabajó en las mesas donde hubieron los consensos y los disensos. Paralelamente a la plenaria, el comité coordinador del pacto eléctrico ha estado en sesión permanente para dar respuesta a cualquier situación que pudiera presentarse. Si esta plenaria avanza mañana, luego la plenaria avanza, pues bienvenido sea, porque nosotros tenemos demasiado tiempo en esto, ¿usted entiende? Ahora, no tenemos prisa tampoco porque queremos hacer un trabajo que resuelva este problema que tiene 60 años. Milton Morrison, quien representa a las empresas generadoras de energía, dijo que el gobierno ha mostrado mucho interés en acelerar la firma del pacto. Mira, el pacto inició hace un año y medio, con un mandato de firmarse en seis meses, ya van 18 meses, yo no me atrevería a dar tiempo específico. Ahora, existe la voluntad de firmarlo lo más pronto posible. ¿Para qué presión de los gobiernos para que se firme antes? Bueno, yo no sé si presión, pero un gran interés, un gran interés. Arely Ceballos, Informativos de Antillas. No es posible.